Bienvenidos al Museo Kamakmaki, mi nombre es Jason Daly. Ahora voy a hablar en idioma y chico. Bueno, aquí tenemos plantas que curan y que matan las medicinales. Pueden llevar comprándonos para hacer tratamiento. Tenemos de muestra trampas para animales reudores, para peces, un poco de animales. También tenemos en venta la artesanía. Ahora vamos a iniciar con esta planta. Se llama pita, de la hoja lo sacan la fibra y hacen una piola muy fuerte. Y con la piola hacen muchas cosas, como collares, manillas, hamacas. La que nos regalaron. Para pescar, hasta para coser zapatos. Ese es de paja toquillo. Ah, no es de esto. De esa planta que ven allá. Esto nos regalaron al inicio. La bienvenida. Bueno, ahora vamos a avanzar a la siguiente planta. Disculpe, ¿de dónde viene? Nosotros venimos de Milagro, Guayaquil. Provincia de Guaya. A ver, aquí. La siguiente afirmación. Bueno, entonces aquí vamos a ver lo que es la guayusa. Ah, esta es la guayusa. Puedo pasar, sí. La guayusa es un té delicioso energizante. Es muy bueno para poder recuperar nuevamente la energía. Sí. Sí. También el cazador siempre bebe té de guayusa antes de salir a la selva. Él lo bebe, la serpiente lo huele siete metros y no se acerca a la persona bebiendo la guayusa. Es un té energizante, un repelente natural para serpientes. Nosotros abuelos siempre toman la guayusa para sentirse como jóvenes. Sí, guayusa. Dicen también que es bueno para la mujer cuando no puede tener hijos. Sí, para fertilidad. Fertilidad. ¿Así? ¿Seguro es eso? Sí, claro la guayusa. Y que eso hay que tomar todos los días. Sí. Para la fertilidad. Normal como desayuno. Como jugo. Almuerzo, merienda. Listo. Aquí vamos a ver la famosa ayahuasca. ¿Ayahuasca? La ayahuasca es una planta alucinógeno que utilizan para ver visiones, para ver pasado, presente, futuro. ¿Sí? Para que funcione la ayahuasca el chamán lo corta, lo cocina, le da a la persona fuerte más la dosis de vida un poco. Una vez tomado la ayahuasca la persona debe concentrarse, creer en la ayahuasca. Si no, no te funciona solo vomitas. Siempre tomar con un chamán si no la persona hasta puede perder la vida. Si es que hay otras personas que recién conocen la ayahuasca, lo cortan, cocinan, toman automáticamente. Así pueden perder la vida. Y siempre, si quiere alucinar, buscar a un chamán porque el chamán es el que abre las puertas de alucinar. ¿Sí? Ayahuasca planta alucinógeno. ¿Y eso qué es? ¿Planta de qué? ¿Cuál? ¿La que está al lado? Frutipán. Frutipán. Eso tenemos en casa. A ver, dime el secreto. El té de la hoja de frutipán sirve para bajar de peso, mantenerse en forma, estrés, nervios, gastritis y purifica la sangre. ¿Cómo se lo prepara? Hay que cocinar en infusión. En infusión. Toma como té. Pero la hoja verde, ¿no la seca? La verde, la que está saliendo, no la que está bien salida, pero verde. Son unas anchotas las hojas. No las que están bien salidas, las que están recién salidas. Normalitas. Ahí. Ah, las que recién van saliendo. Esa es la que sirve. Ahí. No es la que ya está así abierta. No. Esa no sirve. Está así recién ya salida verde. Abierta. Ah, ya. Ah, ya. Y aquí vamos a ver la planta curar. Curar es una planta tranquilizante que utilizan guauranis, cofán, shuar, quichua. ¿Qué está? Sacan el veneno, el tranquilizante, lo ponen en punta el dardo y luego la cerbatana. Ah. Avanza hasta 40 metros. Funciona en humanos de topa, en la piel la persona se duerme, al adormece. Y combinado con rana venenosa, el tulumba, en cambio, no es tranquilizante y es veneno mortal. Eso utilizaban los guauranis, cofán, shuar, quichua, en las guerras. Le pincha y ataca los nervios, se muere. ¿Y qué es lo que utilizan ahí para tranquilizar? Solo la planta. ¿La hoja o la rama? La rama y la hoja. ¿Todo eso lo envuelven en la flecha? Claro, todo eso lo envuelven. A ver, el árbol de sangre de drago. Bueno, para sacar la sangre de drago amanece, digamos, 5 de la mañana máximo hasta las 9. Solo esas horas la sabe hasta abajo. ¿Y cómo le suena? La sangre de drago sirve como cicatrizante, gastritis y úlceras. Aquí tenemos la original que desean llevar comprando. Sangre de drago. ¿Sí? ¿Pero usted la va a sacar del árbol para llevar de original? No, ahorita ya la tienen sacado ahí. Allá nos vamos, ¿no? Donde hay muchos árboles de éste, se puede sacar sangre de drago. Donde hay solo un árbol, es prohibido sacar. Ya, pues vamos a sacar. La ley. ¿Sigue cara la sangre de drago? Hay de 2, de 3 y de 5. Pueden llevar comprando. Pero, me hubiese gustado coger, aunque sea un trocito de las hojitas. Eso no había problema. Por ejemplo, de esas 3 plantas que nos habló ya. En la edad de los tabas no pueden arrancar. Pero, en la medicina ya tienen preparada. Donde hay muchos árboles. Allá. Ahí pueden llevar comprando. ¿Sí conocen el cacao? El cacao sí. Sí. Este no. Este es el cacao. Ve, aquí está el cacao. Y así loco. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? ¿Listos? Aquí vamos a ver chugriyuyu. Estaba filmando todo esto. Y aquí vamos a ver chugriyuyu. Es una... El chugriyuyu es una planta cuando alguien tiene un corte muy profundo. Es muy bueno para desinfectar. ¿Cuál? El chugriyuyu. Esa no es hoja del aire. No. Es bueno. Quizás conozcan con ese nombre. En otro lado. El chugriyuyu también es muy bueno para gripe. No sé si conocen el jengibre. Sí. Combinado con jengibre lo machacan, lo mezclan, ponen por la... Los jugos es por la nariz y por la boca. ¿Para qué? Sí. Para curarse de gripe rápido. ¿Por la nariz? Sí. ¿Pero es el líquido? El líquido. ¿Y ahí le da estornudo, no? Ya le expulsa todo afuera el gripe. Sí. Y aquí vamos a ver barbasco. Utilizan para pescar. ¿Barbasco? Este es el barbasco. Para no perder todos los santos días. Pescando cogían barbasco. Siete árboles de este. Hacen un hueco en la tierra y lo machacan. Y una vez que está hecho bien el polvo lo ponen en la red de mano. La ixinga. Suelta en el río donde hay muchos peces. Los peces quedan sin oxígeno. Empiezan a ya morirse. Y así pueden coger muchos peces fácilmente. Ah, ya. Sí. Muchos peces. La chonta, la madera más fuerte de la mazanía. Ah, la chonta. Ahí está la chonta. De la madera elaboran lanzas, cerbatanas, muebles finos, varios artesanías más. Ya cuando es adulto de este tamaño, siete metros de altura y carga la fruta, no la chonta. Sirve para comer, para hacer vinilo y la chicha. Igualmente ya cuando le telan sacan el palmito, ¿no se han probado? Sí. Venden a nivel internacional de engatado. Igualmente ya cuando está talado al suelo, le abren. Después de dos o tres meses se encuentra el chontacurro. Lo conocen como mayones, son gusanitos blancos comestibles. Comen el chomaico, el chopincho, es muy bueno para enfermedades como gastritis, asma, alergia, etc. ¿El gusanito que le dicen? Sí, chontacurro. Chontacurro. ¿Eso? Ah. ¿No te pusiste pila de él? No. Es el chontacurro. Ese es el mate. Ya. Aquí vamos a ver el arbolito de cuya, lo conocen como mate o pilcheno. Ya cuando está más grande, la corteza se utilizan como tazón para tomar chicha, agua, etc. ¿Esta pepa? Sí. Y la que hay adentro, la pulpa utilizan como, digamos, para medicina, para aves. Ah. ¿Para aves? Sí, aves. Cualquier ave es paloma, gallinas así. ¿Esa es la chonta? ¿Qué es? Esa es el otro, la otra planta, el chambira. Ah. Bueno, la fibra utilizan para hacer amantes y vestimentas típicas. Ya. Como antiguamente nosotros no teníamos ropa, se vestían de fibras, hojas, pieles. ¿Sí? Así es. Un bolito de chuchuazo. Bueno, le sacan la corteza, hacen un té medicinal. Chuchuazo. 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 Sacan la corteza, hacen un té medicinal, sirve para próstata, anemia, tratamiento para cáncer, dolor de hueso, dolor de cuerpo. Deben tomar para eso. Solo es la corteza, no es la hoja. Sí. Eh, la corteza no, la hoja no tiene propiedad. Y en cambio ya está, ya cuando está, llegamos ya, cocinado, también hacen crema también, para fracturas, dolor de hueso, dolor de columna. Igualmente hacen un coctel de chuchuazo. Ah, sí, sí, he escuchado el chuchuazo. Sí. Eso lo ven en el restaurante. Sí. Planta... Aquí vamos a ver la planta anestesia. Anastesia. Sí. Lo conocen como papanga. Es una planta anestesia, llevan en laboratorio y hacen la anestesia para realizar operaciones. Ah. Aquí en cambio cuando alguien se lastiman, lo machacan, sueltan ahí, la amortigua no siente el dolor. Anestesia. Ah. Sí. Mira. Qué riquezas. A ver, vamos, ¿qué planta es de esto? Planta de bimbío, conocen como hierba mora de la Amazonía. Las hojas se utilizan como repelente natural para mosquitos y es muy bueno para tratamiento, para diabetes. ¿Sí? Para el diabetes. Para el diabetes. Para el diabetes, ¿cómo le...? ¿Qué...? Es bueno, lo cogen como siete o diez hojas. Lo... Lo... Es una agua hervida de... Infusión. De dos litros. Y lo licuan, pueden tomar. Sí. Pero, ¿se curan de la diabetes con eso? No. Aquí después tienen preparados. Es que decían ya al comprar. A ver, dice... Museo Edno Cultural Tecnología Ancestral Kamak Maki. Ya. Ingresemos. Bueno. Entonces vamos a iniciar desde aquí. Eh... Esta se llama balsa o conocen como guamburina. La balsa se utilizan solo para bajar el río. Una vez que llegan a su vecino lo dejan botando porque no sirve para volvernos contra corrientes. Ajá. Ahora lo cortan, ponen hasta motores como vinieron ahora. Con... Ya. Y aquí vamos a ver el proceso del arma silencioso de la cerbatana. Coge dos partes madera de chonta. Hacen un canal en el medio. Pegan con... Brea, piola de pita. Sí. Sí. Y aquí ya tenemos listo ya armado. Sí. Aquí es donde ponen el dardo. Sacan el dardo. El dardo de su tamaño. Ponen algodón para tomar más velocidad y veneno en la punta. Colocan así. Avanza hasta 40 metros. Y como, 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 como... Armele un ratito así. El dardo. Armele. No hay dardo, no hay ni algodón. Ah, con algodón es? Y todas las armas son de madera de chonda como son fuertes y flexibles. Las lanzas. De estas en arcos y... Utilizan como arma. Para cazar animales. Impresionante como va civilizando. Después de que hacían el transporte en balsa. Ahora se hizo en canoa. ¿Qué madera es este? Cedro. Cedro. Ve. Uy, buenazo. Ya. Llegamos de acá. Entonces aquí vamos a ver trampa para peces. Ve. Esta trampa se llama lata en quichuamide. Cuatro de ancho y siete metros de largo. Los peces bajan, quedan atrapados ahí. Y cogían como tres, cuatro canatas de peces para una fiesta grande. Ah, ya. Y más acá tenemos... Pero, pero esto es solamente una... ¿Cómo es un...? Escala, ¿no? Sí, exactamente. Está en escala, ¿no? Y acá tenemos yasa guami para peces pequeños, riesteros pequeños. Ese es el tamaño real. Es en cambio el gigante. Los peces bajan, quedan atrapados ahí. No pueden volver porque no tienen retro, ¿no? Sí. Y aquí tenemos guadúa, lo conocen como guama. Por ahí ingresan los peces. El carachama, no sé si conocen. Lo conocen como campeche, creo. Ah, sí, sí. Ellos ingresan ahí dormidos. Lo alzan y lo abren, pueden coger las carachamas. Ah, bien. ¿Y este también otro...? Tiene igual función. Y asas es. Ah, ya, bien. ¿Y aquí qué...? Ya, aquí vamos a ver Puluntulla. Es una trampa muy grande, gigante. Dos metros de profundidad en la tierra. Y para mucho alance, dos metros. Para que se vea como un simple suelo, le tapan con las hojas de palma grande. Y ponen muchas frutas de la Amazonía como yuca, chonda, plátano, papaya y varios productos más. Sobre este. Sí. Este igual está en escala, ¿no? Sí. Viene un animal grande como Dantas, hay una capibara por las frutas o venado. Se rompe las hojas, cae y la lanza muere en traspasada. Oye, ¿no? Lo entendiste. Y aquí también hay algo, vea. Ese es a mí uno, es que es más pequeño. Ah, ya. Ah, mira, cayó. Y aquí vamos a ver esa trampa, se llama Pungotublia. Utilizan para cocer animales como jabalí, sajino, guanta. Por aquí ingresa la guanta, acá es la fruta yuca. Cae el troco en el cuello. Yo me asusté. Cae en el cuello, queda a muerte. Ya está en escala. Pero es que tiene algún cuchillo o algo. No, eso le golpea en el cuello. Ahí está. Así que por lo que, por lo que, amigo, este es flexible. Sí, es. Ve, flexible. ¿Cómo está parado? Ármele otra vez, amigo. Ármele cómo está. Ya ahí es. Ya. Está deslojada la fruta. Cae el tronco en el cuello, queda más. Sí. Aplasta este. Sí. Y aquí vamos a ver esta trampa. Bueno, a ver. Estas. Utilizan para cazar aves. Vas a coger material que está allá. Así funciona. Mira. Jeje. Uy. Ya ahí funciona. Ahí viene sentado un ave de colores y al tratar de coger el alimento, con el peso se baja y atrapa de los pies. Sí. Ah, y queda colgado la cabeza. Sí. No, de los pies le coge. Ah, de los pies. Ya queda capturado. Ahí lo pueden cazar. Sí, de los pies. Y más acá vamos a ver la trampa de Chakitugya. Es una trampa muy grande. Sí. La mayoría de las personas lo ven más en el cine. Es una trampa que agarra los pies y lo vien de arriba de los pies. Ajá. Por aquí viene una persona que no lo vio. Tenía atrapado de los pies arriba. Sí. Blindado. Ah, para las personas. Sí. Ajá. Ya. Aquí vamos a ver esta trampa. Se llama eh... Cularticta. Utilizan para cazar tigre, el paca y puma. Ajá. Y por aquí ingresa el tigre al calar la carne y el venado. Sin cerrar la puerta queda atrapado. Ah, sí. Cogen la lanza y lo matan, sacan su piel para vestirse. Sí. Cierra la puerta, parece. Sin cerrar la puerta y no puede salir. Ajá. Y más acá vamos a ver el... ¿Y el de arriba? El de acá. Eh... El colladero tiene igual función como está lleno. Ajá. Es igual no más que va cruzado la chanta. Ya. Esa trampa se llama mamapán. Utilizan para cazar animales reudores como cuchucho y guatusa. Así funciona. Por ahí ingresa la guatusa. Esa trampa. Esa trampa se llama mamapán. Y el trampa encima queda mal. Sí. Ya se muere. Esa trampa. Esa trampa de arriba tiene igual función como para animales más grandes como guante y armadil. Es tuco de palo y ya le mata pues. Ya. Ya. Ya que vamos a ver la foto de nuestros indígenas. La Amazonía son diferentes. Ancestros. Hablan diferentes idiomas. A los enemigos de Shuar lo cortan la cabeza, la hacen trofeo, la famosa Sanz, la reducción de la cabeza de la persona lo utilizan como trofeo, la Sanz. ¿Ya no se usa eso? Aquí tenemos mangalpa o conocen como barros especiales, la arcilla. De estos materiales elaboran todas las ollas que ven ahí tienen diferentes nombres en quichu. Como huayzamanga, uchumanga, palandamanga y chamanga. Quiero decir olla para huayusa, la chicha, carne. Bueno, cada olla para cada cosa como tienen ahora en la actualidad como arrocera para cancea. Bueno, entonces aquí vamos a ver lo que es el paten, son de madera, cedro y tocó. Un chicha de yuca y la chicha de chón. Utilizan para hacer la chicha de yuca y la chicha de chón. ¿Si han probado la chicha de yuca? Y aquí van a la comunidad y van a probar la chicha. ¿Eso dice que es feo? Antes era masticada pero ahora es hecho entre fruta. Con otra fruta, les parece a la remolación, crece dentro de la tierra. Ve los materiales de cocina. Y aquí tenemos el cerrado, utilizan para cernir cualquier alimento y para rallar la yuca, plátano. Entonces, y para hacer la chucuda es batido de maduro. ¿Si? Para el rallador, ve. Es de árbol, de pambú, la raíz. Y aquí vamos a ver piedras distintas figuras encontradas en montañas, en ríos. Piedras naturales hechas por la naturaleza y pueden observar. ¿Si? Si, aquí hay un corazón, aquí hay como pie, el otro como botas, zapatos. Aquí hay otro, un infinidad de cosas. ¿Y aquí? Bueno, y aquí vamos a ver el tambor. Los instrumentos musicales creo que le vamos a ver. También lo hacen de pie de tigre, utilizan ceremonias, danza típicas, todo eso para la danza kichu. Igualmente, ya que acabamos todo esto, van a la comunidad y van a hacer la danza. ¿Si? Es una danza, talla y manera excelente. Ah, ya. ¿Y la vestimenta? Vamos a ver lo que es la vestimenta de cernir kichu aquí de la Amazonía de nuestros ancestros. Hasta ahora se visten para presentaciones de danza típicas, exhibiciones, coronación de reina de la Amazonía. ¿Si? Por ejemplo, el hombre se viste de esa manera. ¿Y la mujer también? De esta manera se viste la mujer. Puros semillas, piel de tigre, fibra de chambira. Ah, ya. Y la corona no se pone cualquier persona, son las mayores autoridades. La reina, el rey. Después de la conquista española y cuando viene la civilización, el hombre empieza a poner esa manera. Y las chicas cuando ven acá, puro tela. Después de la conquista española. Ah, ya. ¿Si? ¿Cuántas filas? Ya se ponen tela. Ajá. Como yo. Jajaja. Como yo dije. Está conquistada. Ahora más. El pueblo sur todavía anda, ¿no? Todavía anda. ¿Y dónde se ven? Tres horas en carro. En Guaguráñez. Ah, ya. Y aquí tenemos... ¿Qué sección es este ahora? Ticho. Ah, ¿aquí? Sí. Canastas. Es parte de canastas artesanías. Sí. Ah, artesanías. Sí. Y aquí tenemos tazahuasca. Es un bejú cum inflexible. Se lo parten, secan. Elaboran canastas como estos para recolectar frutas como yuca, chonta, plátano, cacao y varios productos más. Ya. ¿Se han visto? Se lo llevan en la cabeza. Ah, sí, sí. Ya. Ya. Y aquí vamos a ver lo que es materiales que utilizan para hacer fogata como anteriormente una vía fósforo. Fósforo natural, combustible natural. Estos materiales los combinan, ponen una piedra donde tiene un pequeño hueco y mueven con madera de chón. Tardaban mucho tiempo para hacer fuego. Ajá. Por eso siempre mantenían una choza prendida en el juego y ahí podían mantener el juego más tiempo. Ahí ya. Ahora solo aplastar un botón y ahí tenemos el juego. Sí. Y aquí tenemos el lugar donde preparan la famosa ayahuasca, planta alucinógeno. En la olla cocina la ayahuasca. Aquí se siente el señor que se va curando tomar la ayahuasca. Y ahí la hoja se llama zurupanga, utilizan para hacerla limpia. Y la manta acá utilizan como antiguamente no había nevera. No, carne o mal en el humo podían mantener más tiempo. Carne, renado, así, un cabalito. Como antiguamente no había refrigerador. Ahí ya. Sí, pues aquí está la sala de curaciones. Para fogata. Como fogata. Y aquí. Aquí vamos a ver entonces lo que es el yahuati. En español Tortoda terrestre de la Amazonía. En quichua yahuati. Y tenemos dos clases de caracol terrestre y acuático. El caracol terrestre, terrestre es comestible. El caracol lo utilizan como línea de comunicación, para cualquier emergencia, una reunión familiar. Así funciona esto. ¿De abajo? Sí. Ahora no necesitan esta hora. Tienen teléfonos celulares. ¿Quieres probar? A ver. Tiene una forma. Sí. Ahí le ponen la mano. No, tienes que hacer una voz. No, tienes que hacer una voz. El labio solo de pegar en el labio. No como pegar en el labio. Eso de pegar en el labio y la mano. A ver, otra vez, otra vez. A ver. Sople usted a ver. Sí. Sí. El otro sonido también hubo. Este es el caparazón y una torteuda terrestre, la más niña pequeño. La sangre de la torteuda utilizan también para medicina para el pulmón, para curarse. Sí. Y en cada parte tiene cada sonido. Se utilizan como un instrumento musical. ¿Ves? Sí. Ahora no necesitan esta hora. Tienen batería, ¿no? Bueno. Y aquí tenemos... El otro sonido había aquí sonante. Cuando le dijo. Pero de otra forma sonó. No. De otra. Es el único. Y estos no silban. Están dañando. Están hecho hueco. Y aquí tenemos el... Piel de una boa concreta. De dos metros. Un adulto crece normalmente de 11 a 13 metros. ¿De una boa? Sí. Piel de una boa. Boa concreta. Y aquí vamos a ver el tamburo. Esto es pensado antes que el caracol con el sonido podían comunicarse. Con el sonido que hace el tamburo. Por ejemplo, estoy aquí. Ven rápido. La selva suena más rápido con el eco. Ah. Ahí pueden comprobar. Tiene un profundo hueco hecho con las piedras. Sí o no. Pueden probar. A ver, espérame. ¿Qué tiene esta fosa? Sí. Ahí está la reña. Ahí no hay una... Una... Una boa ahí. Voy a atar una boa chiquita ahí. Bueno. Ahora vamos a avanzar afuera. Vamos a ver los animales. Ok. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar.